La Comunidad Yo sé que son muy amigos Muy amigos Casi hermanos Bueno, están peleando, pero van a pelear por el copi Sanamente Ya vamos a conversar de todo eso De la labor que hacen ustedes Y también de lo que fue Uno que nos dejó hoy ¿Cómo se llama? Si me fue el nombre, si me puede ayudar, señor director Pepe Guiché Pepe Guiché Que hoy falleció Don Luis Dimas, ¿cómo está? Maestro de maestros El más grande De la música nacional Y don Sergio Maradolín Hoy día estamos Puro hombre, ya vienen las damas Invitadas, venían atrasadas Obviamente con el temblor, se asustaron Pero la que no se asustó mucho Es Mariane Que llega muy poco Perdón Me voy a asustar de estar ahí con ustedes un día viernes ¿Qué les parece? ¿Una vueltica? ¿Qué sí? ¿Puedo repetir la vueltica? ¡Aaah! ¿Perdón? ¿Lo sintió? Por supuesto, ya estaba aquí en la espectacular Ahí todo como que limpia ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo están ustedes? Nuestro capítulo número 25, Andrés ¿25? ¿Así es? ¿25? Y aquí estamos una vez más, un viernes espectacular Bueno, yo acá como siempre para estar con ustedes conectados a través de nuestras redes sociales Y bueno, ya lo saben, tenemos un nuevo hashtag que es CopihueDeOro2016 Para que ustedes participen con nosotros Y bueno, pueden escribirnos a través de nuestro Twitter ArrobaLaCuarta Hashtag LaEspectacular Y nuestro otro hashtag que es Copihue2016 Y bueno, el comentario del día va a ser ¿Quién merece ganar un CopihueDeOro2016? Porque como ustedes ya lo saben, estamos en la cuenta regresiva Es verdad, es verdad Entonces, bueno, tenemos que recibir sus opiniones, sus comentarios Y bueno, aquí ya activos María Elena, tengo dos dudas ¿Cuál? La primera, ¿cómo se coloca ese vestido usted? Bueno, es difícil Un poquito de ayuda a ver ¿Por arriba, por abajo? ¿Cómo lo hace? No, yo me lo coloco por arriba ¿Por arriba? Claro, es más para que por abajo uno es un poquito, tú sabes, las caderas Ah, sí No se cuesta más Porque lo voy como acá No, 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 entonces es por arriba, Emil ¿Este parece blanco o rojo? Ya, y no le puedo preguntar cómo se lo saca si fue arriba o abajo No sé, así que sí No, no, no voy a preguntar eso La segunda pregunta es Es lo del temblor ¿Es primera vez que lo siente acá? No, ya lo había sentido aquí en Chile Ah, ya Ah, ya lo había sentido Claro, ya tengo un año ya Ah, ya, sí Uno es más viejo Un año pasa volando Oigan, ¿qué es la peleta de Solana que nos acompaña en la cuarta? Me parece espectacular, bonita, hermosa Gracias Sí, sí, paquera, máquinas, trenes, pedales Hay muchos Ah, de todo De todo, sí Y espectacular Como la cuarta Así que bueno, ya vamos a arrancar con nuestro programa del día de hoy Y besos para todos Y ya saben, atentos a las redes sociales Increíble Increíble Yo aceleré que los dos, los dos, los tres La primera vez que se queda así Increíble Perdón, ¿y usted, maestro? Yo no ¿Qué opina? Yo estaba, pero Yo estaba observando Muy linda Muy linda Simpática O la cuarta Entra, solo Sí ¿Cuántos años lleva en el espectáculo usted? Hoy 55 años ¿Y todavía no aprende qué? Para que se escuche tiene que agregarle el micrófono Ay, yo Es que yo quería Sí Están acostumbrados a la validez Sí ¿Qué creía que tenía uno? Pero cuando canta ¿Ah? Cuando canta Cuando canta Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad ¡Vamos, vamos! Muñequita Muñequita ¡Viva! 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 ¡La ilusión! ¡Ajá! ¡Viva! Oye Hablando de muñequita Podemos recibir a una tremenda muñeca Amiga Compañera Por favor La cara para la hace Que llegó La gatita para la Por favor Por ser Que una bolita De todos los diarios Acai A la ilusión A ellos no pesan después Porque estamos en la tele Ahí va Por favor Dale A ver Sí, yo te juro A ver, a ver ¿Dónde? No, pero en reportero Ah, sí En... ¡No, no! ¡Por qué no va a hacer la paz! ¡Wow! ¡Oyee! 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 ¿Qué le afectó mucho el temblor? ¿A usted ganó el rato ahora? ¿Ah? Oye, temblor fuerte ¿Ah? 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 ¿Cómo está, amigo mío? ¿Qué le afectó mucho el temblor? ¿Qué le afectó mucho el temblor? ¡A ver! ¡No, no! ¡Oyee! Cuidado, acuérdate Hasta ahí no va Porque usted es incontable ¡No me viene junto! No me viene junto Sí, no Usted es muy calentín Muy cariñoso Así que siéntese Acá no más Ahí está Ahí está Ahí está ¿Todo bien? ¿Y? ¿Cómo está, amigo, tanto tiempo? Bien ¿Bien? ¿Bien? Encantado ¿Y por qué todo encanzó? Porque... ¡Se levanta tarde ahora! Oso ¿Es peligroso esto? No, es que... Jugaba un poco cantado Es el error Oye, todo el camino echando detalle a todo el mundo por la ventana Me trajo muerta de la risa Pero muerta de la risa hasta que llegue ¿Por qué? Le dije, olvido Es peligroso Oye, el don Luis Dimas Hace muy poco contaba que a sus 72 años ¿Todavía está bien para esto? Eh, bueno, eh... Sí, la verdad ¿Con ayuda eso sí? ¿Cómo que no? Yo leí que tomaba viagra No, nunca he tomado viagra Es muy difícil No, no, en serio Últimamente, los últimos 20 años me he cuidado mucho He llevado una guía buena Pero, pero el artista es cartero Él trabaja de noche Había pasado muy raro Yo las hice todas cuando cabrón Y después cuando era más viejo de cuarentón para arriba empecé a vainar Pero te dijo más viejo cuarentón para arriba te dolió Sí, obviamente, sí No, 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 no Pero los dije Más viejo Los dije ancianos No, oiga, por favor No, por eso Más viejo Uno chocándome pelado y el otro uno de viejo Pero... Increíble No, no, yo... ¿Habría que preguntarle a ese señor Maraoli que también tiene vieja No, Maraoli Es cuarentón, pues ¡Ah, Hernando! Es que es joven Se nota No, no es que se nota Se nota Se nota Eso también que hay que decirlo ¿Cómo se mantiene la última? Porque sabemos también y es público que una vez tú tuviste tus momentos malos pero ahora no No, yo era peso pesado Peso pesado Dígate vos con las palabras Entonces es verdad yo mentí pasé momentos tontos que tuviese y todo eh ayudó un poquito las drogas consumí y el alcohol consumí en cierto tiempo por más de diez años pero de repente un día me dije es ir a esto y no empecé a cambiar y logré tener lo que yo tengo una vida sana una vida encallada y tener ser amigo los amigos y poder siempre estar en buen contacto con los medios y con los artistas y con todos es verdad ¿Tiene un mensaje que entrego? De verdad Sí, es bonito pero en el ambiente en general es difícil hay que ser un poco realista no quiero pero pero sí en el ambiente de la gente de los años 60 en general el perfil del cantante que está como vigente siempre como que tuvo un bajo pero son pocos los que están vigentes por lo mismo la verdad es la inseguridad la verdad Sergio es la inseguridad que nos ataca lo de siempre los artistas que van enfrentando los años más escucha ya no son el mismo yo afortunadamente guardé la voz tengo el mismo registro pero hay muchos que no tenemos esa inseguridad entonces esa inseguridad nos hace tener una digamos un disfraz que está muy bien que está muy macarón pero no lo estás en el fondo estás seguro tus mentiras tus logros a veces tus fantasías son cosas para quizá situarte en respetos que tú ya no tienes cuando un artista puede volver cuando se da cuenta que tiene que empezar de nuevo de cero hay verdad es verdad como también los matinales hace muy poco empezaron nuevamente de cero algunos Max cómo está esa pelea esa disputa entre ustedes y no Max ah perdón hasta yo me crucé viste yo al menos me la he subido toda ¿por qué tanto? porque ya cinco que es de un año un tanto de nombre hartos compañeritos dejaron el camino pero pero bien dentro de todo hay que darle nomás los que han salido también están bien también dejó una compañerita camino bueno compañeros nomás laboralmente no 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 ¿qué pasó? ¿trabajaba contigo? se sale culo el trío ¡no es el hombre! tiene entre una compañera hay que tratarla ahora siguen trabajando juntos siguen trabajando juntos sí y la competencia ¿cómo va? ¿cómo? ¿puedo contar lo que pasó? dale 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 ¿so es el mismo Max? sí obvio Katy Garriga alcaldesa Maipú el extra todos los matinales encima de ella ehm Tachi Televisión Canal 13 Max y llegan empiezan micrófono todos haciéndole preguntas todo envío le hablaban 30 animadores por la oreja y yo me arresté y dije por la oreja aunque quieran que yo la tenga primero tanto otro tengámosla después nomás si la vamos a tener más tranquila la vamos a tener solo ok y me arresto Max la ha tenido 10 minutos hablando que le habló todo el mundo le tiraron notas no hay nada ni nada y termina la despiden desde el estudio Max la despide ok y digo ¿terminaste? sí, perfecto voy y digo ya voy oye, sabés que estoy listo voy a seguir con ella ya todas hablaron relajado voy y este está en comerciales y le empiezo a hacer preguntas yo al aire y navego pregunta así oye Katy y de repente mi productora me dice hoy está en comercial el 13 ¿por qué le está hablando? así son las de la calle así son las de la calle así son las de la calle lo que pasa es que en la calle yo no soy amigo de Gino somos hermanos se que me quedo en su casa en viña con la mamá el papá no no mi señora y bueno fue un momento en que yo al dejar a Gino la jefatura me pidió que continuáramos con Katy entonces como Gino ya estaba con ella yo dije pero que está Gino me dijeron no, tienes que seguir con Katy puta Gino te amo con todo mi corazón y tuve que meterle en el micro aparte ya veníamos de comercial en comercial en comercial pero si ya veníamos a matar 10 segundos el periodismo primero lo que pasa es que hay un periodista que es de nosotros que es Leo Castillo que después de muchos años buenos días a todos y Leo Castillo me enseñó que en la calle hay que hacer carnaza me duele mucho hay pero perdón está antes que la amistad no, espera uno tiene que ser carnaza siempre siempre pero me duele mucho cuando yo veo un solo amigo en la calle que es Gino y justo lamentablemente me tengo que ponerle eso me dolió mucho porque Gino no se despedía de mi después se fue se despedía de televisión de la red de la cuarta de RTC televisión y Quique todo me han venido me han venido o sea yo entendí que se enojó le voy a llamar otro día para los dos niños desaparecidos para los dos niños desaparecidos para los dos niños desaparecidos en la provincia lo mismo quiero como estoy voy a hacer lo mismo vení a hacerme lo mismo no me dolió me dolió sí yo te quiero sí me te ha prestado la casa imagínate yo no conozco a Leo entonces suena amigo hace mucho tiempo trabajando mega mega haciendo la práctica me quedé trabajando y entra Max a hacer la práctica entra y yo me fui ¿y qué año fue eso? hace seis años a prensa a prensa a prensa a prensa yo voy a los buenos días a todos y Max se reportea de noche entonces como yo no cachaba a nadie ni yo soy malo para el área policial y además Max pasó algo en la noche y ahí empezó a mantener una onda hasta hace dos semanas lo quedó arriba se paró se paró y la prensa me decía pero Max saca el micrófono la jefa de puta pero por favor perdón yo dije si me resté y yo me retaban pero hasta pero dije pero si lo vamos vamos a tener un mejor material calmes un poco y si me resté que estemos más respetados no me parece que le duele más a él no le duele más muchísimo pero es por el tema que no te da el burro no no es por el tema que llevamos somos amigos muchos años entonces siempre siempre lo hemos respetado siempre yo he peleado en las pautas por Gino por decir no, va Gino primero él también no, va Max primero esa vez se da muy poco se da poco no creo que no se da nunca perdón si pasara nuevamente la misma situación lo dejarías que no, 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 no no no, ya no dos meses ni más perdóname, no te las cajas no, no, no que a mi me gusta la venganza a mi me gusta la venganza que a ustedes estén adelantando una discusión en vivo al aire efectivamente nos habíamos conversado nos habíamos conversado no, no, no no, no sí, no esta actividad esta alejada de los medios hace mucho tiempo de la televisión pero muy metida en su música super metida en la música bien dedicada a eso la verdad Y acabo de hacer mi emoción de lo que se llama Ayer Perfecto Bueno, tan alejado como de los medios, no para nada O sea, un tiempo sí Estuve un poco más como en un break Pero hoy día tengo muchas ganas De volver a retomar Las comunicaciones, 100% Sin dejar de lado mi carrera musical Obvio, no, porque ahí está el concertado 100% en eso Sí, totalmente, de hecho les mandé No sé si lo tienen por ahí Ayer se llama Si lo tenemos Sí, que lo acabo de lanzar y se va en mi tercer disco Que se llama Déjate Llevar Que lo voy a lanzar muy pronto Me ha demorado un millón en sacarlo Por lo menos ya más o menos cuatro años Porque todos saben ya Que el tema del negocio musical O sea, no es lo mismo de antes Ya no se vende el disco Entonces uno se puede dar el lujo De tardarte todo lo que te quieras tardar En sacar un producto ¿Pero esa presión mediática que logramos nosotros en Mecano ¿Eso te colapsó? ¿Usted dice que no quiero más fama ¿Vamos a dedicar netamente a la música? No, para nada De hecho de Mecano y yo partí Inicí mi carrera de ahí como conductora En televisión Seguí en Mega Me quedé como cinco años en Mega Animando a la infantil Haciendo series Después me fui a televisión Animé jeans Y esta reina la vampilla ¿Eres soprano? Es verdad Me hace que yo con la vampilla en mucho tiempo No acuerdo ¿Qué? Me quedé una bombita Y yo no me acuerdo ¿Eres soprano? Los tres milados ahí, peluzor ¿Eres soprano? Si su soprano lo era Creo que ya con el tiempo justamente uno no... Por mi sonido, ¿no? ¿Qué? Estaba escuchando mi sonido Sí, lo era Pero he bajado un poquitito la escala Lamentablemente Igual uno tiene que practicar siempre con un piano Y no perderla Uno tiene un tono al conversar Sí, tiene una buena colocación de impostación En el triángulo de sonoría que tenemos nosotros ¿Ya? Estás hablando en chino Pero no importa No, no El triángulo de sonoría que tienes tú y yo ¿Ya? Porque la gente siempre habla así Hola, ¿qué tal, compadre? No habla así Hola, ¿qué tal, compadre? Pero al hablar ciútico Tú estás usando la impostación Hola, ¿qué tal? En vez de hola, ¿qué tal? Claro, y los tonos más agudos siempre se potencian en este sector De aquí, que escuche al que está hablando ¿Perdón? Además también por lo que estudié Porque yo estudié locución radial Le he estudiado canto también Sí, me preparé, estudié, bueno, canto Algo de teatro, locución radial Eso va apoyando Oye, ya, pues Péscame un poco ahora Porque estoy contando mis cosas Por favor, por favor ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Sí, me he de concentrar en él todo el rato, ¿no? ¿Estás como? ¿Qué tal? Bien ¿Qué me dijo mi abonante de morir? Es muy desordenado Ustedes dicen que es muy desordenado ¿Qué me dijo mi abonante de morir? ¿Qué me dijo? ¿A qué mal de carrera con el chupumar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es el modo de... ¿Qué dices? Oye, ¿cómo le va con las mujeres? ¿Cómo ya está pololeando? ¿Tiene su pareja? Y anda pinchando a una niña ¿Está anda pinchando a una niña? Ahí él me dijo Patea, si me da un ojo Yo le dije Hagamos la despedida No, y aquí me costó Con el auto Que una niña Te cerró un ojo Y... Ahí él le cerró A los autores Aquí la concha ¡No! Y él le dijo La mamá le dijo Lucho Llama a Juan Para dentro ¿Qué es eso? Eso está bueno Estoy más solito Y él que el pulpo Le pegó a la pulpa Le dijo Disculpa ¿Y los pollos? Ay, el pollo Le dijo ¿Cómo estamos a dos mil novecientas? Cualquiera Oye, una pregunta Antes para... Para Bastián, por favor Hubo unas presentaciones Muy emblemáticas De Bastián En el Festival de Viña Y a mí me contaron Y quiero preguntarte Para ahora personalmente Que tengo la posibilidad De conocerte De que antes de salir En el escenario Tú estuviste Aferrado a una Biblia Y estuviste leyendo Pediéndole a Dios Y con un tubo de oxígeno Y como más te ponía Un tubo de oxígeno ¿Es verdad? Eso que estaba Atrás del escenario Con un tubo de oxígeno Sí, pero Estuve con Biblia Y... ¿Verdad? ¿Tú eres muy creyente? Sí Sí ¿Y qué sentiste Cuando saliste Al escenario De Viña Y te encontraste Con toda la gente? Emocionante Emocionante Porque Viste que la gente Quería más Y yo estaba Y me cortaron Y yo tengo Tengo otra pregunta Más para terminar Tampoco quiero agarrar Las protagonistas Hay cosas que no se puede Usted Director Así que Lo estoy Toma Sí Sí Es muy bonita Es muy bonita Anécdota A mí me contaron También Que Bastián Paz Antes de ir al festival De Viña lo llevaron a la discoteca Broadway sin gente y en los parlantes le ponían pifias para que supieran lo que significaba estar con gente. ¿Es verdad eso tan bueno, no? Y lo ponían en la discoteca Broadway vacía, para que se apaga el escenario y le ponían pifias para ver cómo actuaba, cómo reaccionaba frente a las pifias. No sé si fue un trabajo súper... Oye, tío, bien. Yo me he quedado a tirar para el campeón de ovodromo. Me he quedado a tirar para el campeón de ovodromo. Pero si no, pero el tío ya viene su... Pero tranquilo, mire, yo le voy a pedir un favor especial. Quiero que se quede muy sentadito ahí, se porte bien, porque ahora viene una de las secciones estrellas de nuestro programa y obviamente de todo el diario, que es el... Por favor, no pueden pasar la portada del diario de hoy, para que sepan que obviamente estamos bien en directo. Además, el conocido Miquel, que parte todos los viernes en la portada de nuestro diario. Una maravilla. Una maravilla. Y le vamos a dar un regalo, porque Pame está acá. Y Pame va a realizar la sesión fotográfica que hizo para el diario. Pame, por favor, adelante. Pame, Pame, Pame. Hola, ¿cómo estás? Me apuesto un poquito el micrófono, Pame. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Ah, veo que Fabiano Rossi, además de acasajarnos con el bar todos los viernes, también trae a Pame. ¿Usted es cantante? ¿Usted es corista o no? No, soy bailarina. Ah, me están engañando. Sí, mire, y traigo unas invitaciones del local Fabiano Rossi, que es el canal de trabajo yo bailando. ¿Para mí que yo nunca he ido? ¿O para usted que yo nunca he ido? ¿Cierto Pame que nunca la hemos visto allá? Claro, no, no. No, obviamente. Antes de repartir las Pame, las vamos a dejar acá. Yo quiero que, por favor, puede enseñarme la pose que nosotros tenemos para él. Por favor. Ponerme un poquito, ponerme un poquito cómodo. Ah, pero por favor, póngase todo lo cómodo a ya quiera, porque, sí, adelante, porque para hacer el mickey, obviamente que no puede ser con ese bello vestido que trae puesto de Fabiano Rossi. Si no, tranquilo, tranquilo, señor. No, 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 no. Ahora se quedaron calles. Entonces, yo la voy a ayudar, Pame, usted me dice, son primero las rodillas en el suelo, ¿cierto? A ver, yo la voy a ayudar. Primero las rodillas al suelo Y ellos siempre han tenido la duda Más hacia esa cámara, venga para acá Eso, ahí Ahí está De ahí van las manos o directamente el codo Las manitos Primero las manitos Ya Y de ahí el codo Ah, hay que Hay otra No tan separadas No tan separadas las piernas Luego tiene que sacar la colita Ya, eso es la parte difícil ¿Cómo lograr que las orejitas Se vean bien en el ratoncito? Tratando de hacer una hipernordosis horrible Hipernordosis horrible, perfecto Pero usted no necesita Perdón ¡Hombre! ¡Pero por favor! Tranquera Perdón, ¿cómo se portó el fotógrafo En la sesión que realizó? Muy bien ¿Fue un caballero como siempre? Todos muy caballeros, muy respetuosos Ya, ¿y hoy día a quién le dijeron en su casa cuando dieron la portada del diario? Todavía no la ven ¡Todavía no la ven! ¡No! ¿De verdad que no la ven? Todavía no la ven ¿Y usted? Gino, ¿todo bien por allá? ¿Todo bien? Sí, estoy bien ¿Está bien? 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 No puede ser mucho Don Luis, me imagino que usted ya lo había visto antes en sus largos años de trayectoria ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? Muy lindo Es maravilloso, ¿cierto? Perdón, Pame, usted tiene un novio pololo No, soltera sin hijos No, pero ¿por qué no? No, gracias Pero ¿por qué no tiene pareja? Tan buenamosa, tan simpática Increíble Increíble Demosle un aplauso a Pame Se pasó Que viene de Fabiano Rose A hacer el meque Ahora sí Aquí están las invitaciones Espero que usted las regale a nuestros invitados Por supuesto Para que te ayudayan A ver La verdad es que invitada para el 15 y el 22 de noviembre Porque va a estar Ernesto de Lonita Va a estar Ernesto de Lonita El 15 y el 22 Qué maravilloso Va a ser una parte de la revita Un show sin censura Y me decía que iba a elegir a Miss Chasquilla Por primera vez en una televisión En una televisión En una televisión Con la elegida Miss Chasquilla ¡Extraquilla! Entonces, Pame, las invitaciones Un besito cortito nomás con ustedes Y ahí también a Geno y a Max ¿Ya? Ella está de cumpleaños ¿Por qué está de cumpleaños? ¡No, hombre! Tranquilo Allá También, por favor Oye, también queremos agradecer por el bar que nos trae Muchas gracias Ahí vamos a verlo porque yo nunca digo Nunca digo Sí, bien Ahí está Llegué ese vestido Llegué esa la portada del diario Y que yo la voy a dejar Que le vaya bonita ¿Qué es? Ahí está Gracias, Eras Oye, oye ¿Está por lanzar el... ¿Aún sigo aquí? Ah, ¿cómo los hubo? Ah, pero es que a mí me soplan todos Tengo muy buenos peregrinos Sí, estamos lanzando un nuevo álbum ¿Catorce días, o no? Catorce días ¿Viste? Así que... Si no, ahora le tengo la primicia A un... A un programador de radio amigo ¿Ya? Al director acá Así que... Y de ahí vamos a ir con todos los amigos Por supuesto ¿Son temas nuevos? Son todos temas nuevos Todos temas nuevos Todos temas nuevos Donde hago un mix De todos De algunos de mis éxitos Ah, ya Las sandías caladas Que no pueden faltar El lío y qué sé yo Pero yo creo que es un buen álbum Uno de los buenos que he hecho Probablemente en mi vida Y lo vamos a hacer De la manera antigua Visitando radio por radio Es que la única manera La única manera Para poder... Exacto En música en Chile Desgraciadamente Hay que empezar Una por una Y también va por ese lado O usted va al lado más romántico Vamos todos Porque en general Cada gente dice que son Red de Twiz Pero van dos solamente Twiz O dos Twiz Digamos Que son excelentes Twiz TQN De Twiz De Chavichek Y los demás son Penas, Juveniles Señorita Conocida Me Recordará Caprichito Cazador Casado Eres Mi Secreto Leila Etcétera Etcétera Que son todos temas Que no son Twiz Usted que tiene experiencia En esto Yo soy un novato ¿Qué canción Le dedicaría A nuestra querida Mariale Una venezolana Que viene llegando Hace un año Eres una gracia ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Eres mujer tan linda Eres simpática como Rosa Eres la mariposa No podrás decir Que no te da No entiende Que eres tú, mi amor Esencia, esencia De mi ser Pero tú te vas Y solo quedo yo Eres como siempre Yo soñé Bueno, me gustó la improvisación Yo pensé que me iba a dejar Muñequita No sé qué Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Muñequita Fue mi vida Una ilusión ¡Bravo! 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 ¡Mira, tía! Tío, préstame un micrófono Yo le digo un poema No tengo un poema ¡Tení micrófono aquí, tío! ¿Tení el micrófono ahí? Mira ¿Pero te gusta más el tema? ¡Decío que hay un lienzo! No, ¿se puede? ¡Sí, po! ¿Se puede? ¡Decío que hay un lienzo! ¡Opitar su monstruo! ¡Como sé que la vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ponga atención a esa pantalla! Porque la querida tía Johnny tiene algo muy importante Quieren ser acá, por favor ¡Reterno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Sí? Perdón, Adriana, ¿alguno de estos muchachos la ha tenido que entrevistar y ha sido pesado con usted? Jamás. ¿No? No, al contrario, demasiado amoroso. ¿Qué? Con micrófono. Demasiado amoroso, don Sergio ahí, ha sido muy amoroso. Ah, muy, muy amoroso. No, pero dije, ¿y Max? Max también, muy amoroso. Sí, sí, ha sido muy amoroso. ¿Qué están riendo? Con Adriana estuvimos en un matrimonio, ¿te acordáis? ¡Ahí está! Una pregunta para que se empiece. Ahí está en íntimo. ¡Cómo! Se quedaron hasta consomea. ¡Ah! ¡Es matrimonio de Daniel Arraín, para eso, no? ¿Es matrimonio de quién? El matrimonio de Daniel Arraín. Estaba muy sola, Adriana, esa vez. ¿Estaba sola? Pero de esa collera. Sí, ahí me hicieron un compañero. No es mala. No es mala la compañera. ¡Epa, después llegó! No, muy amoroso. Perdona, Adriana, ¿usted sigue pololeando? Sí, más o menos. ¡Ah! ¡No! 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 Con lo que nos convoca. A la segunda vuelta, yo le voy a preguntar por qué esto es más o menos. Sí, porque no entiendo esto de pololeo más o menos. ¡Así! ¡Adelante, Adriana, por favor! ¡Así! Y vamos a pasar con nuestra segunda modelo, con nuestra Fernanda Gallardo. ¡Fernandita también! ¡Fernandita, que viene con un jeans de cuatro botones! ¡Cuatro botones! ¡Cuatro botones, Andrés! ¡Cuatro botones, Andrés! ¡Mucho más difícil que de un botón! ¿No? ¡También es un calce push-up! ¡Perfecto! ¡Estoy aprendiendo ya! ¡Ese jean simula ser un efecto faja! ¡Si tú te fijas, al ser tan alto, cumple con el efecto de una faja! ¡Es otra guatita, ¿no? ¡Exacto! Eso para las chicas que se quieren ver mucho más estilizadas, que quizás no tienen una figura de 90, 60, 90, pero sí el jeans las puede hacer ver muy regias. Gino está preguntando si los cuatro botones son para más medidas de seguridad, por cualquier cosa, o es solamente estético. No, no creo que por una medida de seguridad, pero sí es un poco más difícil de sacarlo. Sí, claro que sí. Que siempre es bueno, que siempre... ¡Vas pensando más las cosas! ¡Claramente! Andrés, para nosotros las mujeres no siempre es bueno. ¿Por qué no? Porque cuando queremos ir al baño a apurar... Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Mire, ella está dando uno de los tipos que no es tan bueno, pero sí es bueno verse con esa silueta maravillosa... ¡Qué increíble! ...que es el jeans, de Dirty Jeans, por supuesto. ¡Hola, tía! ¿Por qué? ¿Pero por qué me dices tía? ¡Pero si no es tía! ¿Cómo? ¿Toy así en mi hermana de nombre? ¡No, hombre! ¿Y Bastián cuánto lo tienes tú? No, es que el Bastián se hace la guagua. Como que tiene 15. Sí, tiene como 40 años. Y ya está más viejo, ya tiene su departamento propio y todo. A ver, ¿cuánto años tiene usted? Es como la palabra de Carlos NM a Carol Dance. Dígame, pues, ¿bastián? ¡30! ¿30? ¿Entonces por qué me dices 10 si yo soy más joven que usted? ¿Viste? ¡Eres casado! ¿Cómo? ¡Eres casada! ¿Es casada? ¡No, pero pololea! ¡Yo no soy casada! ¡No, tampoco estoy pololeando! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡No, estoy soltera! ¡Uy, cómo cambian las cosas! ¡Una semana para otra en este programa! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! Yo quería hacer una pregunta, yo quería hacer una pregunta. Por favor. Dígame, Max. Estos botones que están arriba también hace que la pompa se levante un poco más, ¿o no? No. El jeans, Dirty Jeans, sí o sí, es efecto push-up. ¡Ah, push-up! O sea, de un botón, dos, cuatro, se te va a ir la pompa bien arriba. Lo voy a comprar a mi mamá. Con la diferencia, Max, que te explico, que el jeans, al cuatro botón, si tú te fijas acá, hace que la niña se vea mucho más estilizada porque es más alto. Se me muestra con la toma de la cámara. Venga para acá. ¡No, pero por favor! Una la puede tomar así. Así. ¿Te fijas? Ahí. Entonces, es como todo más suave. Es todo más lúdico, es todo más bonito. Oiga. ¿Quién más ve de nuevo? Una cienita nueva. ¡Ya, ya! Así es. Acá tenemos a una nueva integrante de la pasta. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a la Cuarta TV, por supuesto! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ella es Noe Mi Fuentes... ¡Bienvenida a la Cuarta TV! ¡byvenida, baby, mi amigo! ¡, en pelota! ¡Bienvenida, en pelota! A ver, no. No. No, pero oiga. Estamos todos mal acá acá. No. Cuéntenos. Estamos todos mal acá con Bastián. Es que quiero decir, porque Bastián dice, en pelota, a ver... ¿qué le hace a usted pensar dice, denudarse? Te lo ha pasado en hace... Es el humor. Mira, qué onda tiene él... Cuéntennos de este pantalón, de ese jeans... Andrés, es un jeans de un botón con Destroyer en la rodilla, un color gris suavizado, con una chaqueta que está full de moda, motoquera, que la pueden encontrar, por supuesto, en Dirty Jeans, Noemí Fuentes, es una modelo muy joven, una estudiante de ingeniería comercial. ¡Ah, mira! ¡Así es! ¡Un buen futuro, encima! Sí, ella está haciendo ingeniería comercial, va en su segundo año y nos está acompañando ahora y quiere ser parte de la staff CAE. ¿Qué va a hacer con una aquelita? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! No, pero por lo que estudia usted, ¿no? ¿No se va a casar con el chino Río? ¡No, no! ¿Le gusta esto, pero de hobby? Y, por supuesto, nosotros la traemos porque es una niña muy bonita y que luce a CIE porque es su primera vez, así que no la pongamos tan nerviosa. Ese jeans lo pueden encontrar, por supuesto, en Santa Filomena 481 en Dirty Jeans. Y ya que trajo jeans normales, negros, ¿blanco también trae? Sí, Andrés, por supuesto. ¡A ver! ¡No! ¡Mira! ¡A Miss Universo! ¡Safka Pizani! 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 ¡Sí! jeans blanco y te pones algo de otro color, no se ve muy empático para no decir que se ve ordinariamente. Y la ropa interior también tiene que ser muy pequeñita. ¿O sin ropa interior también? Pero eso es para los gustos, porque yo creo que con el calor y todo, sin ropa interior yo creo que no es muy producente andar sin ropa interior. Anda con ropa interior, Sabka. Y es pequeñita, pero sí la anda también. Ah, no sé, no sé. Es un color perfecto, porque no se lo da. Así es. Es la idea, que el jeans se vea elegante, que se vea bonito. Ahí entonces tenemos esta colección de primavera-verano de dirty jeans. ¿Y para hombres? ¿No trajo nada? ¿Solamente para mujeres? ¿No traigo algo para la catita que está acá? Ah, ya, me traen todos estos gorilas en este panel. Así es, tenemos a nuestro Cristóbal García que tiene un aplauso. ¡Mira que un aplauso! Acá está nuestro Mr. Chile. ¡Va, me gustaron esos pantalones! Miran, está muy bonita la primera. ¡Mira, me gustaron lo que es! Super Fight Jeans, que nos acompaña esta tarde. ¿Se usa el corte, el hombre? ¿Sabes qué? Se está usando mucho el corte italiano. Perfecto. Desde que los italianos llegaron a la reality. Marroquino, ¿debe que marroquino? Sí, no sé, tantito y tantito. Se está usando mucho el corte italiano acá en Chile. El hombre se está atreviendo a jugar más, a ser más decidido, más atrevido. Te ves más flaco. Sí, la verdad es que sí. Yo el fin de semana uso eso. De acá, de bien guapo. Pero se ocupa así en calcetín, entonces, ¿no? Sí. Yo la parré, yo tengo lo mismo, pero le puse calcetín. Calcetín, no, sí. No, es que si tú te fijas, Max, el tuyo es un poco más largo porque tiene los puyos de elástico abajo. El de Cristóbal, no. Es más corto, es más simple, cosa que él lo pueda usar con zapatillas, descalzo, con chalitas, con todo. Esa es la moda de Suberside. Esta tarde. ¿Quién nos va a traer para el próximo bloque? Vamos a venir un poquito más destapadas con las chicas y todo, pero siempre con Dirty King y Suberside. Perfecto. La esperamos en un ratito más. Sí, adelante. Calcetín. Ya, Calcetín. Calcetín. Andrés. Yo la puedo molestar con algo de su tercer disco. Obvio que sí. Sí. ¿Podríamos cantar algo de ayer, si no me equivoco? Sí, me gustaría que todos lo conozcan, en realidad, presentársela. Sería maravilloso, podría ser. Sí, me imagino que la música la tienen por ahí, ¿o no? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Y es posible que vayan mostrando simultáneamente el videoclip? Veamos bien, la tecnología nos puede acompañar con eso. Si no, después yo les digo cómo lo pueden ver. No, pero vamos a tener igual el link de su videoclip para que la gente lo pueda ver. Para que lo puedan conocer. Sí, por supuesto. Ya, por supuesto. No sé si tecnológicamente lo vamos a hacer a la paz, pero... Ya, perfecto. Usted sabe. Usted sabe. Muchas gracias. Por favor, todas las camas son suyas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué pasó, maravilloso! ¡Increíble! Oye, la canción se llama Hier. Sí, es como full pop electrónico para que la toquen en todos lados. Permitido, ¿les doy permiso? El Hierbao está en mi canal de YouTube Cata con K. Ese es mi canal de YouTube. Y ahí está, Hier. Bueno, para que la busquen, que la sigan, la música en el fondo. Claro, para carretear. ¿Es que yo vengo hace harto rato haciendo como fue electrónico? La diferencia es que esta canción es un poquitito más electro. Ahora, Nicole, claro, creo que está disfuncionando la electrónica, ¿o no? Sí, bastante, con su pareja. Bueno, queremos despedir a uno de ustedes, que no lo ha hecho bien, así que lo vamos a ver. No, no, es a Consejo Maragoné, que se tiene que ir en la pauta, para que pueda salir. Pero me vamos a cambiar por un gran invitado que es el vocalista. ¡Está nevando! La sonora del Marco Estrella, por favor. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Para que podamos conversar! ¡Venga, Bastián, pues mientras instala en el micrófono! Hace un poco nos enteramos que cumplió el sueño de la casa propia, te compraste departamento. Sí. ¿Cómo, o sea, te habías, tuviste viviendo con tu mamá y ahora te fuiste a vivir solo? Ah, es que, mire, cuando yo me pagué la pensión de invalidez, postulé en un comité de descapacitado, que antes no tenían derecho para otras paviviendas, y ahora yo, lo ocupamos a otro comité. Perfecto. ¿Pero tú estás viviendo en ese departamento? No, lo estoy arreglando. ¿Lo estás arreglando? Bueno. ¿Ya? ¿Arrendando? Arreglando. Arreglando. Ah, ya. ¿Pero tú vivieras y viste a vivir ahí con tu mamá o viste a vivir independizarte completamente? No, viste a vivir con mi mamá, mi hermano, mi puñal y mi rebrino. ¿Y eso cuánto tiempo le falta? Dos meses más. Dos meses más. ¿Dos meses más? Después que llegue a la persona, me voy a ir. Ah, maravilloso. No queda tanto. Me voy a Tacna. ¿A Tacna? ¿Y a quién vas a Tacna? No está en na. No está en na. Ese mismo chete va a tener en tu casa. Sí. ¿Cómo andan los pituitos? Ahí... ¿Andas flojo después de viña? ¿Qué pasó? Bajan. No, no saben. Ya no saben. Ya cómo es. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? No sé. Yo igual daría mi teléfono para que ustedes me llamen. Oye, perdón. Porque me imagino que ganaste mucho dinero con eso después de viña, todos los eventos. Sí. ¿Te alcanzó para hacer varias cosas o ya no existe nada de eso? Yo guardé ahí donde... ¿Perdón? Guardado. Está guardado. Tu mamá, tu mamá es muy buena manager tuya, además de quererte mucho, te aconseja muy bien. Sí. Tío. Tío, dale con el vestido. Ya, a ver. ¿Sabes cuál es el animal que no se puede sentar? Sí. Ya, ya, ya. ¿Qué es el animal que no se puede sentar? La chinchilla. ¿Por qué? La chinchilla no se siente. No, ya, ya. O sea, ese me gusta. Ese está blanquito, normal. Es cuadrado. Ya, ya. No sé si el espectador es siempre así. Siempre, pero en el lugar de ustedes, prendir la cámara y es muy peligro. Estaba caer, pero imperfecto en el muy buen amigo que yo me iba. Es ideal. No, pero a dos minutos. A veces te escuadraen mucho. Sí, pero igual yo me digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo de chico tengo talento. Sí, lo tenemos claro. Yo de chico tengo. Y a ver, en sexto barrio, me mandábamos cara a verla y diante. Tu hijo, tenía a tu hijo no con la talento. No con la talento. Es verdad, es verdad. Esos me gustan más, son más tiempos. ¿Sabes? Pero ya tenía vacances que con Belota y también con Beloria. Es verdad. ¿Perdón? Vaga, te explico en Belota. Sí. También con Beloria. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Cuántas especies de animales le dijo el Dios a Nubey que pusieron al arca? ¿Cuántas? ¿Cuántas especies de animales le dijo el Dios a Nubey que pusieron al arca? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Adivínalo. ¿60? No. ¿12? ¿Es Moncepo? ¿Es Moncepo? Sí, porque llegué a Cate, no es. Es verdad. No sé. 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 Vivo acá. Vivo. Conozco pasos. Y hay gente que va a venir. ¿Como les cuesta mucho llegar a esta ciudad tan grande entre comidas? Cuesta, cuesta. Pero ¿por qué? Porque... La gente también es igualista, es como distinta. Idiotas, de mal genio, hace falta el mar también. Es verdad. ¿De qué qué? Yo cuando llegué acá me impactaba el nivel que eran los santillinos de esas clases sociales, de que la pregunta cuando conocí a una persona te dice de dónde erís tú, de qué parte, de qué sector. En Iquique pues tenía una casa monstruosa y al lado de una casa que se está cayendo, no hay sectores. Y son todos amigos. Todos amigos. Acá es súper individualista, siempre está la competencia, somos súper chaqueteros. ¿Pero tú dices que eso se da más en Santiago en las regiones? Se da mucho en Santiago. Me acuerdo que yo llegaba, caminaba y le decía, señora me puedes ayudar con el... Y le decía que subía al vidrio y se iba porque pensaba que no iba a salir. Sí, pero ahora están todos preocupados. Acá cuando te dicen, voy al centro, no sé, mamá, hijo, cuídalo el reloj, cuídalo la arbol, no sé. Ahí en Iquique no pasa eso. Pero si hay delincuencia, pero a ese nivel. Un estrés adicional ya, traía. Yo no era así. Yo no era así. Llegué al ascensor. Llegaba. Hola, ¿cómo están? Saludando. ¿Y todos callados? ¿Tú? Gracias. Ahí está, ahí está. ¿Tú? Gracias. El jugueto de ti. Perdón Andrés, pero es que quiero saber, me llama la atención. No, por favor. Es importante también, pues para aprender y que todos cambien. Es importante. Yo siento que, claro, yo no puedo ser injusto porque yo, todo me ha dado Santiago. Estar en un canal, tener mis cosas, tener mi señora. Yo creo que lo más importante que va entre dos Santiago es mi señora. Eso es lo primero. Perfecto. Eso es lo primero. Pero, por ejemplo, yo busco la oportunidad de ir, de salir, de tratar de vivir lejos de Santiago. Quiero ver eso. Porque siento que en ese sentido no le veo mucho a Santiago. Yo no me interesa vivir ni en Las Condes, ni en Betaguna, ni en Santiago Centro, ni en Maipó. Yo quiero estar lejos. Quiero sentir, por último, el campo, el aire limpio. Arrancarte un solo cuadrado. Oye, pero es dirigido. Yo ando en auto. Pero de repente hay momentos que me tengo que mi señora cubra en el auto y se va y yo tengo que irme en el metro. Es gente. Es gente. Se sube. Oye, pero ¿por qué me empuja, caballero? Pero usted, ¿por qué empuja? Es que el estilo de vida en Santiago es bastante triste el estilo de vida. Entonces la gente está cansada, estresada, bajoneada. Muy bajoneada. Dicen que Chile, sobre todo Santiago, tiene uno de los más altos niveles de depresión en el mundo. Y eso se debe al estilo de vida, que no acomoda a nadie, no ayuda a nadie, no favorece a nadie. La gente está triste, está cansada, está estresada. ¿Yoto? Santiago es un valle, entonces es un lugar muy apretado, muy pequeño, donde claro, todo el mundo está aquí. Y todos somos más, cada vez son más altos. No hay espacio, no hay movimiento, la gente está cansada, ganan poco, mucho traslado, en las zonas de trayecto. Entonces eso cansa a la gente, por eso están tan estresados. Hay que mejorar la calidad del vida del santiaguino. Por ejemplo, Gino, que está en Piña, una ciudad maravillosa. Y que está súper cerca. Está al lado. Tenía que trabajar con, no sé, un poquito más de 24 horas en auto o dos horas y media en avión. ¿Qué buscaste, encontraste en Santiago el amor? Claro, eso como que me calmó un poco el... Porque si bien es cierto a la tele, claro, te está inmediato, bonito, viajando por el mundo y todo, pero no... Y lleno... ¿Dónde está el amor? ¿Lo busca en Viña? En Viña, en Viña. En Viña, en Viña, en Viña, en Viña, en Viña. En Viña, en Viña, en Viña. En Viña, en Viña. Una vida más amorosa en Viña. Es mi historial. Viña Marina. Ah, ah, ¿tú es Viña Marina? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Como eso? ¿Cuál es, cuál es? Cuando la valla que te va cuando tú... Cuando la valla que te va a ser cantar alta, ¿acorda? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No me dijiste cagar, ¿no? ¿Cuál es? Si fuiste tú, ¿quién? Es que en Viña pasan muchas cosas porque... En Viña, en Viña, en Viña hay vida a la pie, ¿cachai? No, 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 no. No, 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 no. Entonces te encuentras ahí con, con altajeros. Un ventanal de una casa Hay gente involucrada Hay un momento de enamoramiento Muy, muy, muy salvaje Y salto a Croacia ¡Pum! Ahí se mueve No, porque aún queda cicatriz Mira cómo se complicó Está rojo, pero no se corre ¡Ah, no! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Estábamos conversando, amigazo De lo difícil que se torna a vivir en Santiago Para ti, musicalmente, la deuda de muestra ¿Cumbiando se te pasa? ¿Cumbiando se te pasa? ¿Cumbiando se te pasa? Haciendo música se te pasa Usted ha accionado ahora últimamente de una manera espectacular Maravillosamente, alta pega Eso es muy bueno Alto trabajo Y eso es bueno a nosotros porque igual una banda que llevamos 7 años, vamos a cumplir 7 años ahora al 16 Y ya han creado un movimiento con la Sonora Sí, también con mucha gente, ya tenemos muchos seguidores también ¿Cuántos? ¡Uff! Yo por lo menos tengo 5000 seguidores ya en Facebook Y 3000 y algo en Instagram ¡Ah, maravilloso! Sí, espectacular Pero como Sonora no tienen una... Sí, tenemos Facebook, una Page Y tenemos altos seguidores también Pero eso ahora actualmente son los fuertes Más que porque en televisión ya ningún grupo va a televisión Igual es muy poco Igual es muy poco la televisión, pero pocas veces igual No, la oportunidad no se haga tanto como más... ¿Ya no te dejan cantar en la tele? No Ni aunque sea muy bueno Un poco la oportunidad que sea Son súper pocas Sí, pero hay que seguir luchando Si en cualquier lado podemos encontrar una vitrina y mostrarnos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tenero! ¿Por qué? ¿Por qué los grupos no van a los matinales? ¿O van muy poco? ¿Por qué? ¿Por qué? Los Calafos, Noche de Luz, Américo... ¿Y en cierta fecha, también? Sí, en el Bienvenido está el Leo Castillo Que por ahí es del Notario también Pero hasta cuando hay que ser productor, mucho años Se hizo periodista con el tiempo Y él igual está a cargo de traer los grupos Pero no sé si has hablado tú con Leo Castillo Por ejemplo, del Bienvenido o Nunca Y nosotros ocupamos este estilo todo el rato Como ansiosos de matinal Obvio Pero es cierto, antes de todos los días Antes de todos los días Antes de todos los días Es que la pandemia y el verano Ha ido bajando la presencia de música Yo la razón no la sé Probablemente ser el maldito Rating Pero... Pero de acá cambiaba, cambiaba El Rating nos mataba muchas cosas Que eran de... ¿Sabes qué? Por ahí tuvimos unos acordos que ganarle un video No me acuerdo bien, pero... Todo Rating nuestra música Yo no lo voy a creer Yo no lo voy a creer Yo no lo voy a creer No lo voy a creer No lo voy a creer No, no lo voy a creer Yo no lo voy a creer 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 Qué grande la caída Esta es la nueva colección primavera-verano de Dirty Jeans. Esta es jardinera que no es tan ceñida, pero a la vez sí se ve muy sexy, bonita, elegante, combinable. Adriana está luciendo con un taco reina, pero tú la puedes poner con una chanita, descalza, a dormir, a la playa, a la noche, en el día, a cualquier hora, ¿cierto? Esa jardinera está conveniente. Con ese full distroyer, ¿te gusta a ti, Catita? Me encanta la jardinera. Es más especial, ¿cierto? Sí, que deja un poquito más de imaginación, ¿no? Dan ahí a flor de piel, ¿no? ¿Y se puede ocupar en ese estilo con un bikini por dentro? ¿O tiene que ir a una polera? Pero si tú te fijas, Adriana, está con un bikini. No, no, sí, pero... Hay mujeres que quizás no les guste ocupar el bikini. Puede ser con una polerita, puede ser con un crop top, puede ser con, no sé, con un body. Yo creo que esa jardinera la puedes combinar con todo. Madre, ¿no? A la vez de ser tan ceñida, un poquito antes, sí se puede combinar con muchas cosas. ¿Qué opina nuestra Mariale, que está ahí tan caída de vista? ¿Le gusta? Ay, sí, ella tan amorosa. Sí, Adriana, pero que Adriana no le quiera nada mal. También tenemos que decir algo. Sí, es verdad, no le quiera nada mal. Perdón, Adriana, ¿nos puedes responder la pregunta en el primer bloque sobre... Al entrar al micro. Su estado civil, ¿cómo es eso que no sabe...? Eh, es una relación, el estado de Facebook, complicada. Complicada, ya. Complicada, complicada. Pero, perdón, ¿es con una persona que lleva por oleando...? Es la misma persona. Pasa que hay varias ofertas ahora. ¡Ah! Y no solamente de un país. Claro, es ahí, hay gente de Europa y todo, entonces estoy complicada. Porque hay más oficina, entonces le ha salido gente al camino luego de verlos vestidas acá en la cuarta. Hay que decirle que se pongan las pinitas, entonces, que eso se lo merece. Y podríamos decir que también vas a estar en el Copijo de Oro. Entonces, eso también es otro plus. A ver quién quiere pasar al lado, en la Esfombra Roja. Puede que llegue el polvo, no me lo voy a decir, güey. O sea, Marcio lo podríamos ver en la Esfombra Roja, Adriana. Podría ser. Así es, o podría ya hacerla más cerca. Sí. Ah, bueno. Ah, pero hay un... Muy bien, Marcio, para vivir. ¡No, no, no! Vamos a dejar castigado. Así es, entonces, siguiendo con esta jardinera de Dirty Jeans... ¿Tenemos más jardineras? ...tema de la moda, así es. Gracias, Adriana. Tenemos una jardinera, jardinera short, que la luce Fernanda Gallardo esta tarde, por supuesto, de Dirty Jeans... ¿Con bikini? Con bikini. Ay, Max, ya, se quedó ahí. Que se encuentra en Santa Filomena 481, por supuesto, en Patronato. La luce Fernanda Gallardo esta tarde con un bikini, también con un taco reina, que se ve muy bonita, muy combinable. Esa camina no corre de riego, Andrés Candel, en la playa, o venga un viento fuerte, o un temblor, como esta tarde. Y que se sube y se ve algo, ¿no? Porque tiene un choc abajo. Yo me quiero ver el choc. ¿Podemos ver el choc? Por la mayoría es el choc también. Ah, quería ver el choc así, quería ver el choc así. Oiga, ¿y trae el choc también o no? Ya ve como va. Si tiene un chocito abajo, viene incluido en el choc. Sí, vamos a caminar el choc a ti, tata. Ah, pues, ¿cómo que yo lo traigo? Sí, no es un poco peligroso. Y choc tradicional es como el que trae la señorita que viene a continuación también. Así es, Noemi, nuestra poca tonja, esta tarde, nos trae un chocito de un botón, pretina alta, que también lo pueden lucir muy bien, Andrés. Lo puedes combinar con un bikini. Es verdad. Y lo puedes combinar con una polerita normal, con todo, que lo lucen hoy en día esta tarde. Estás usando mucho su alto, a mí no me gusta, me gusta más bajito la pretina. ¿De qué haces en el pasado? Sí, sí, yo estoy viejo ya, tengo más bajito como... Ah, como mala cadera. Este es el estilo de ahora, sí, porque es para los jóvenes, para los jóvenes. Aparte que ese estilo no ayuda mucho a las mujeres, ¿ah? Al mod, porque no, te vas a poner un saludo con la cadera, por decirlo. Este es el estilo que me gusta. Este es como a la cadera, ahí, ahí... El estilo más hijopero. No, no, más hijopero, este es uno más más sensual de otro. A vosotros hablo en este espectacular. ¿Está me lo he hecho? Esta es la nueva colección, por supuesto, primavera, verano de Disney Jeans. No, si te hacen un comentario, me encanta el pantalón de la niña. Esa es peor, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te fijáis que ese río? No sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Ese pantalón más suelto, de un botón, por supuesto, de Dirty Jeans, la nueva colección, que está espectacular. Yo también lo amé, desde que lo vi, lo amé. Me encanta. Full Destroyer, veraniego, lo puedes usar tanto en el día como en la noche. Tengo que ver, ya que preguntábamos antes si el otro se usaba con ropa interior, ¿este también se usa con ropa interior o así? Es que mira, nada se usa con ropa interior, no puede usar con ropa interior. Eso depende del gusto, Andrés. El hombre puede tener varicocele, hombre. Es verdad, pero en el caso de nuestro amigo universo, ¿está usando algo? A ver, ya está. Ah, ya, menos mal. Sí. No, es muy peligroso, porque se puede ver cualquier cosa. Oye, Capita, ¿qué opinas de ese pantalón, cierto? Todo, 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 todo. Sí, por cierto, mi estilo y la jardinera. ¿La jardinera? Estos jeans así, que son como más bien suelto, que vienen con los cortes, que se... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Madre de Dios. Ese jeans está espectacular, por supuesto, de Dirty Jeans. También nos faltaba menos. Madre de Dios. Todas esas mujeres que están hasta ahora conectadas y que dicen, y para nosotras queda algo, por supuesto. Y finalmente el caballero. Así es. Tenemos a nuestro Cristóbal. Tenemos que decirlo que también lo tenemos a la parte de la parte de la. Cristóbal se va a Brasil. Prontamente se va a Brasil a competir, a sacar la cara por los chilenos. Va al Mr. Tim. No, va al Mr. Tim. O no, si me equivoco, Cristóbal. Así es, va a representar nuestro país. Él está luciendo una teñida esta tarde de SuperSight, la nueva colección de verano. una musculosa un color flúor, verde que le queda acorde a los ojos así es, hay que decirlo ¿te gusta atinarte? ¿tu usarías esa teñida? no, tengo la mía esa realidad que está fantástica que uno cuida su salud es importante y que se ve bien ¿cómo la puedo hacer yo que por ejemplo tengo un poquito de pechurro un poquito de guatita yo quiero tener ese estilo ¿tú te cuidas un poco en la alimentación y haces un poquito de ejercicio? se cuida entre pocas fritas se cuida yo creo que es listo, dale ¿tú quieres darle algún consejo? le es bienvenido yo tengo tu físico no sé si lo notas él quiere usar tu ropa no se nota porque se ve igual de guapo porque con esa polenta necesitamos más suerte quizás ¿no? ¿quién está usando una talla S? ¿tú podrías usar una talla M? él está ahí, él ¿no? ¿por qué? una talla L no se escuadre señor? y quiero pasar a todas las chicas un aplauso esta tarde con nuestra moda viernes a viernes y damos la bienvenida a Noemi Puentes así es y aquí tenemos toda la colección de Dirtigin y Subversight por supuesto acá en la cuarta TV todos los viernes Andrés y dale gracias la próxima semana le dan el trac de baño porque aquí se muestra la gente está preocupada en qué ponerse para el mar para la visita vamos a hacer todo lo posible para que las chicas vengan mucho más ligeritas de ropa y dale gracias a todos tus invitados por supuesto aquí y a la tarde ah no yo te hubiera pedido en serie de erótica pero no como no se mueve vamos a colocar paquete de baño nomás así es entonces nos estamos viendo el próximo viernes Andrés nos vemos muchas gracias y que les vaya muy bien oiga todo muy lindo sí todo muy lindo sí será sí será y ahora que te prometimos deuda ya vamos a ver muchas gracias tenemos súper claro que tienes bien a Pau Tramp pero este es el mentira que va aquí se está dando el taco mentira se está dando el taco se está dando el taco mañana a las 14.30 y no pide que te vete que te vete siguen vacunando siguen vacunando en el canal nos vemos nos vemos te quiero María muchas gracias en nuestro twitter y bueno Pau nos dice tiene que ganar Nico Gutiérrez este año el copihue de oro ¿quién? ¿quién? ¿quién se ganó? Nico Gutiérrez Pablo nos dice Nico Gutiérrez bendición la mañana Fernanda Rojas saludos a don Luis Dimas un caballero y a Bastián vamos a carmarnos sí, sí, perdón dos cosas uno Luis se tuvo que ir porque está a punto de perder el adiós claro pero tenemos que leer aquí a nuestros seguidores tú sabes y Bastián igual de descuadrado que siento así que no hay problema sigue nomás María Rolando de corazón chileno nos dice saludos a todos los invitados de la espectacular y con muchos besitos para las hermosas María Leicata sí, la Cata tiene una cantidad gracias Rolando por siempre enamorados por ahí y Rodrigo San Martín saludos a Catita muy linda el Max y Gino merecen un copihue doble tu familia está escribiendo esos son sus seguidores no tienen que estar precisamente la familia ¿verdad que sí? nuestros seguidores que siempre están activos cada viernes escribiéndonos en la espectacular muchas gracias y los seguiremos leyendo maravilloso muchas gracias María Leicata ya volvemos con usted y ahora con qué seguimos señor director que como día viernes a mí se ya me se me olvidan las cosas oye estaba pensando lo de la Cata que es que pasar por ejemplo y afrontar la música porque la música es algo yo soy clandestinamente músico me gusta la guitarra algo porque hago mis canciones en la clandestinidad más íntima ¿qué estilo? congo no, no, no sí, en verdad pero me han ligado a otro me han ligado a otro un poquito de rock medio popular pero era ahí el fugatero es maravilloso y quería y quería preguntarte como el uno cuando afronta este un tema aquí también el tema de la música yo me imagino mis amigos de aquí que son músicos y que buscan una oportunidad y que ustedes están aquí están en la primera división es también difícil estando aún así en la primera división que estando por ejemplo lejos de Santiago mira siempre se ha dicho que es complicado el tema de hacer una carrera musical en Chile y yo diría más bien que tienen la misma complicidad que realizar cualquier carrera como en Chile tanto como en Chile como en cualquier país del mundo hacer una carrera en lo que sea jamás ha sido fácil siempre tienes que estarte puliendo estar a la vanguardia ir un paso adelante estarte nutriendo estudiar educarte cada vez más sea el área a la que te estés dedicando independiente a eso siempre hacer una carrera tiene un sacrificio tiene mucho trabajo tiene mucho empuje cuántas personas en la casa que en este minuto nos pueden estar escuchando que se dedican a otras áreas a otras cosas también día a día tienen que lidiar luchar esforzarse a veces todos ustedes pueden decir alguna vez en la semana que ganas de bajarme de este barco y así mismo se dan fuerza con la familia o autofuerza ¿cachai? la persona que te acompaña tú mismo tú misma te da fuerza a seguir adelante yo creo que cualquier carrera tiene su lado complejo como su lado hermoso y en la lucha que tenemos todos todos los días sacamos adelante nuestros proyectos personales que son las cosas que más amamos el consejo que yo le daría a todo el mundo a la gente ame lo que ame sea lo que sea que estés amando hacer decidete a realizarlo y una vez que estés en el camino intenta nunca soltarlo porque dificultades en cualquier área siempre las van a encontrar porque el mundo y la vida es así pero uno tiene que seguir peleando por las cosas que ama y darle la lucha pero me imagino que se puede se puede vivir de la música porque al principio es súper complicado uno tiene que tener familia tiene que alimentar tiene que pagar cuenta no es fácil no pero obvio pero uno también tiene responsabilidad en la vida yo por lo menos tengo pareja se hace casado tengo hijos entonces bueno en mi caso Andrés yo me dedico a no yo aún no tengo hijos pero por mi lado en la parte laboral realizo hartas cosas de hecho en este minuto puedo pasar el dato estoy haciendo la obra de teatro El collar de las momias que es acerca de las momias chinchorro del norte de nuestro país es una obra de teatro musical familiar que se está realizando en el teatro Mori de Vitacura mañana sábado tenemos una de las funciones a las cinco de la tarde sábado y domingo es nuestra temporada en el Mori de Vitacura a las cinco de la tarde el collar de las momias un musical imperdible entretenido chistoso para la familia eso por un lado también pituteo mucho haciendo animación de eventos me dedico a hartas cosas no solamente a una quiero realizar mi primer negocio estoy ahí también incursionando y mi fuerte porque es mi pasión lo que amo es la música y tú cuando yo llegué recién me dijiste cállate qué onda con la tele bueno hoy día estoy con mucha pila con muchas ganas de empezar de nuevo a hacer algo maravilloso sería ya vamos a ir conversando pero les tengo una sorpresa yo me voy a abrazar a los estudios porque tenemos Priscila Pincheira ¿cierto? ella es representante de Aurus y Aurus nos trae la gran sorpresa de este Copi Hue de Oro que son los dos premios que vamos a estoy destapando todas las cámaras acá nos puedes contar la corona de la reina para la reina y este es el anillo también para la reina exacto maravilloso sí nos puedes contar qué tiene bueno la corona les puedo contar que es primera vez que se importa una corona como esta Chile es importada es importada viene desde el norte de América así que está traída especialmente para el Copi Hue de Oro maravilloso tiene algo impresionante esta corona es ajustable ah perfecto para que a la que gana le quede perfecta exacto maravilloso siempre hemos visto que les ponen la corona y las venezolanas saben mucho de eso sí que se les mueve saben por ahí a mí siempre me queda estupenda regia siempre la bien por supuesto así que primera vez que vemos una corona como esta acá ya solo para el Copi Hue de Oro para la corona la corona no tiene piedras preciosas pero sí obviamente tiene una pedrería hermosa que es un color maravilloso ¿cierto? este no se puede tocar como la Copa del Mundo solamente depende de quien se la va a poner ya perfecto es para sentirla cuánto pesa yo creo que sí podríamos podríamos apartarla sí se puede o no mira pero es preciosa porque no tiene pedras preciosas pero igual te digo yo te digo yo la saco ya perfecto y acá vamos a tomarla esta es un privilegio con cuidado por favor no por favor con cuidado mira que se pone la vez de pocos mira es hermosa es bastante pesada y sigue ajustable no me la voy a colocar porque no hay mala suerte colocársela antes para la es maravillosa está preciosa esta va a ser la corona con la cual se va a coronar la reina del copihue del copihue y no solamente la va con su corona no vamos a dejarla ahí porque también tenemos ahora vamos a hablar de piedras preciosas ahora sí este es un anillo también lo vamos a sacar para que se vea mejor en pantalla que lo vamos a tomar acá yo creo que yo creo que se vea mejor así perfecto este anillo este anillo tiene son como varios anillos sí no sí este anillo tiene 185 diamantes no 185 diamantes habíamos visto que tenía 4 de 150 ¿cuál anillo? ya no me la he visto ninguna desapareció el anillo de repente aparte tiene 69 rubí 69 rubí qué buen número de rubí le pusieron y en total cuántas piedras preciosas son bueno como te decía tiene 185 diamantes y 69 rubí está todo en oro blanco maravilloso qué hermoso está precioso un anillo muy muy especial ahí lo siento muy bien ese director sí increíble me imagino que se puede agrandar porque alguna de las no de los reinas que tienen el dedo más un tipo de anillos para explicarles un poquito no podemos agrandarlos y achicarlos porque obviamente tiene un trabajo en piedra que es un poco delicado pero obviamente la chica que se gane el anillo nosotros podemos conseguir obviamente uno de sus tallos sí es más o menos como tamaño está exclusivo para igual generalmente en Chile y para las mujeres que no saben es muy bueno que sepan el tamaño de su dedo el más normal es 12 maravilloso el más común es 12 oye te queremos agradecer por traernos esta sorpresa del copigüe de oro gracias a usted gracias a Auros esa noche muchas gracias a Auros pero David tiene algo muy importante también que contarnos en otro sector del estudio ¿ya? ¿sí? ¿sí? gracias ¿qué pasa? ¿y te vayamos? sí, obvio obvio sí, pero ¿a qué hora termina? ah, claro ¿verdad? tremendo, tremendo además de la sorpresa que tendrán después el martes 15 y el martes 22 de noviembre tendrán Ernesto Deloni envío con un show sin censura de verdad espectacular después del partido de Chile se pasa a ver a Deloni allá en Fabiano Rosi no basta con eso si vas Fabiano y te quedás con hambre está al servicio de los muchachos de Energy Sushi claro, acá estuvo lleno de sushi en algún momento pero nuevamente fue furor porque de verdad es delicioso el trabajo que hacen los muchachos y como decimos 24 horas se te ocurre a las 4 o 5 de la mañana los muchachos te preparan en el sushi donde están ubicados en Andrés Bello 2913 Las Condes el teléfono es el 22 233 0972 son los tremendos servicios que nos acompañan a nosotros semana a semana y que de todas maneras recomendamos porque tienen a todo nuestro público tremendo repetimos entonces Fabiano Rosi si quieres ir si quieres estar con ellos en el Night Club Internacional esto está en Providencia 705 Metro Salvador www.joyanorosi.cl que nos acompaña con el catering yo voy a darme el lujito de cortar la tarde de verdad una maravilla lo poquito que va quedando lo siento colegas es parte del trabajo pero agradecidos también de mira no ahí estamos no van a creer que no trabajamos en serio pero si un tremendo servicio que nos han brindado los muchachos de Fabiano Rosi que esta semana nos acompañaron con el Mickey y la próxima semana seguramente van a estar también mostrándonos a lo mejor de su staff con nosotros acá cada jueves vienen a hacer esa sesión de fotos que el viernes sale en el diario papel y que además tiene su video correspondiente en la cuarta punto com con el equipo trabajando ya cerrando el diario de hoy nosotros también despedimos esta pequeña mención porque viene una sorpresa una de las buenas como siempre la espectacular estamos volvemos ya entonces muchas gracias David por esos importantes consejos que nos está dando y yo desgraciadamente voy a empezar a despedir a mis queridos invitados no le digo que quiere promocionar o si promuevanse usted mismo para que la gente vote por usted el Copi Huevo Amigos míos mi nombre es Max Torriado provinciano periodista bienvenido a Canal 13 Iquiqueño de Tomo y Lomo por favor voten por mí no los voy a defraudar confíen los quiero chao quiero el Copi Huevo quiero el Copi Huevo quiero el Copi Huevo usted mi caso hola amigos míos yo soy Bastián Palo quiero dejar a todos que me llamen para cualquier evento o bingo me lo explico igual voy estaré abriendo los dos y mi número es 9 8 9 35 8 1 11 y whatsapp más 569 7 7 7 6 21 chico si llámenlo antes hay veces que no se un chiste despedida antes de uno que se pueda contar por Bastián a ver ¿se puede? los chocolates habían dos chocolates dos chocolates como puede ser responsable bueno bueno haciendo el amor ¿cuál es el hombre? dos chocolates haciendo el amor ¿cuál es el hombre? el del coco ¿qué le parece la gallina a la duya? la gallina a la duya ¿cuál es la diferencia? ¿qué le parece? ¿en qué se puede hacer? que la gallina le pone un huevo fresco no ya 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 quiero darles las gracias quiero darles las gracias a los creadores de la canción que canté letra Rafael Sarmiento el DJ que mezcla es el DJ Beltrán los quiero invitar a todos que me sigan también en mi canal de YouTube que me sigan también en mi Instagram que es cata p guión bajo oficial cata con k cata guión bajo oficial eso para que me sigan y ahí yo les voy contando todo lo que voy haciendo donde voy a estar y las nuevas cosas que voy realizando eso y no se pierdan la obra de teatro sábado y domingo en el Teatro Madrid de Vitacura las 5 de la tarde este sábado y domingo lo vamos a ver sí por supuesto durante todo el mes de noviembre maravilloso ahí vamos a estar entonces y Vitoco ¿dónde van a estar ustedes como son ahora muy pronto antes de que nos despidan el programa con un tema? hoy día de la noche vamos a estar en Camasú en la fiesta del Memo ¿qué Memo? donde se invitaron y el 16 de diciembre los quiero dejar invitados a nuestro cumpleaños en el Caupolicán ¡ah maravilloso! ¿cuándo es? el 16 de diciembre en el Caupolicán ¿y dónde se van a comprar las entradas? las entradas están a la venta en Barlas, Texas ¿Barlas, Texas? y en Tique Tech ¿y dónde está el Barlas, Texas? en San Diego al lado del centro en San Diego en San Diego y en San Diego que vayan a pasarnos bien escenario 360 ¿pueden cantar mi canción? por favor son los mandoneados y le queremos dar las gracias a toda la gente que nos nos sintonizó en este día nos quedamos con el fenómeno de la sonora 5 estrellas 5 estrellas en Chile por favor pásenlo super mandoneado hasta con barra bien ¡vembre y en la afraid el bandone de la población pero su mujer lo tiene ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Lucho Jara y quiero primero agradecer de estar nominado en tres categorías este año como mejor animador, mejor cantante y mejor programa. Compre sus entradas para Movistar Arena a través del sistema Punto Ticket y nos van a ir a ver el 25 de noviembre a esta entrega espectacular en el Copa Igual de Oro en el Movistar Arena y envíen sus cupones también de la cuarta a través del sistema digital o a través de los propios cupones. Hacemos hacer de esto una gran fiesta para todos. Un beso grande. Hola, quiero invitar a los fanáticos de la cuarta a que se manifiesten otro año más en los Copihues de Oro 2016. Hay nominados en todas las categorías de Canal 13, de todos los canales. Hay colegas animadores, hay artistas, teleseries, programas de televisión, equipos periodísticos que están esperando su voto. Así que hagan su manifestación ciudadana y elijan a los mejores de este año 2016. Un beso y los veo en el Movistar Arena el viernes 25 de noviembre. Que estén muy bien. Hola, soy Denise y los quiero invitar a todos a que voten por El Camionero, una teleserie maravillosa, increíble. Estamos nominados, es un equipo increíble, así que por favor voten. También están nominados Marcelo Alonso y Mane Suet, que son grandes actores. Les mando un besito y nos vemos entonces el 25 de noviembre en el Movistar Arena. Suerte. Hola, Sir, la alegría la habla. Y estoy metida en este taco y me acabo de enterar que tenemos fiesta. Sí, tenemos que soltarnos el pelo. El 25 de noviembre en Movistar Arena el Copihue de Oro se puso por una fiesta. Y esas entradas las puedes conseguir en Punto Ticket. Y les quiero pedir una paridad. Es que salí nominada a Mejor Actriz y me encanta este pedido. Así que voten por mí. ¿Qué tal amigos de la cuarta? Soy Lucho Jara y quiero primero agradecer de estar nominado en tres categorías este año. Como Mejor Animador, Mejor Cantante y Mejor Programa. Compren sus entradas para el Movistar Arena a través del sistema Punto Ticket. Y nos van a ir a ver el 25 de noviembre a esta entrega espectacular en el Copihue de Oro, en el Movistar Arena. Y envíen sus cupones también de la cuarta a través del sistema digital o a través de los propios cupones. Así vamos a hacer de esto una gran fiesta para todos. Un beso grande. Hola, quiero invitar a los fanáticos de la cuarta que se manifiesten otro año más en los Copihues de Oro 2016. Hay nominados en todas las categorías de Canal 13, de todos los canales. Hay colegas animadores, hay artistas, teleseries, programas de televisión, equipos periodísticos que están esperando su voto. Así que hagan su manifestación ciudadana y elijan a los mejores de este año 2016. Un beso y los veo en el Movistar Arena el viernes 25 de noviembre. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.